Chamo, este carro tuyo está cansado, comprarte una vaina nueva. Eh, si no te gusta el carro, te puedes ir a pie, coño de tu madre. ¡Carlos! ¡Emily! Mira, Chamo, se te olvidó tu lápiz. Chamo, pero a mí no se me ha perdido mi lápiz. Ah, bueno, menos mal, qué bueno. Eh, mira, de casualidad no me puedes pasar tu WhatsApp para que hablemos más tarde. ¿Pero por qué? Si estamos hablando ahorita. No, pero para que hablemos. No, o sea, pero si ya estamos hablando ahorita, o sea, no entiendo. No, bueno, pero para que me escribas y eso, pues. Pero, o sea, para escribirte qué, no entiendo. Se pasa o se gasta el saldo y no. ¿Pero no quieres hablar conmigo? No, sí quiero, sí quiero, pero o sea, ya estamos hablando. No sé. Ve, Carlito, Chamo, tú sos caído de la mata, oíste. De pana que sí. No, pero o sea, ¿cuál mata? O sea, ¿cuál mata? Oño, profe, ¿cómo me vas a hacer examen con 0,4, vale? En Aguara, usted no sabe lo que yo me esfuerzo, vale. Es más, yo me copié de Carlito y a Carlito le puso 10. Y si yo me copié de él y él sacó 10, ¿cómo me va a poner 0,4, vale? ¿Qué locura es esa, profe? Oño, profe, ayúdeme, vale. Hola, profe, yo me fajé copiándome. ¿Y me va a poner 0,4? Marico, Emily me pidió mi WhatsApp. ¿Y qué pasó? ¿Se lo diste? No, marico, porque o sea, si ya estábamos hablando. Un momentico, ¿cómo es la vaina? Un momentico, o sea, ella te pidió el WhatsApp y no se lo diste. Nah, Aguara, Carlito, ¿qué es contigo, verga? ¿Pero para qué le voy a escribir? Mano, ¿a ti te gusta, Emily? Sí. ¿Y no le diste tu número? No, ¿para qué? No, Carlito, esta vez te pasaste, man. Ah, vaina, mano, ¿te vas a rechar por eso? No, marico, me hace sentir mal. Anda pa' la mierda, piazuegao. ¿De pana? No, vale, yo no sé si esta vaina, pero vamos a ver qué sale. Bueno, yo no sé qué estemos haciendo aquí, pero bueno. Ve, Francisco, ¿tú qué vas a hacer más tarde en la noche y vaina? Eh, yo, nada, nada. No, era para decirte que querías llegar por una rumba que voy a hacer hoy en la casa. Sí va, sí va. Dale, yo voy. Sí, marico, cuando mi papá se ha mostrado, oíste, yo escuché esa vaina. Yo no sé si será verdad. Ay, Carlito, mano, te tengo que decir una vaina. Marico, María nos invitó para una fiesta. ¡Háblale, mano! Mano, escuché, hombre, está aquí, va a haber una fiesta hoy. ¿Es verdad esa vaina? Pero tenemos que ir chiquiluqui para que cuadremos unas evitas y vaina. Ay, Carlito, no te vas a poner con la pajueza, tenés que ir. Carlito, tenés que ir para que la pasemos calidad. Es que no sé, porque... Dale, Carlito, allá vamos a estar con él. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Tenés que ir, mano. Es más, Emily le pidió el WhatsApp. ¿Te pidió el WhatsApp? No, mano, ya coronaste, marico. Salte. Ey, mano, me voy para coño, pero estamos hablando, viste. Ey, muchachos, ¿me pueden hacer un favor? María, lo que tú quieras. Mano, ¿será que pueden conseguir unas botellas para la noche? Pero, ¿de agua? ¿Cómo que de agua, Vale? No, no, está echando vaina, Vale, ve. Tranquila que yo la consigo. Pero si sos un pelado, la mano. María, tranquila que yo consigo esta botella. Tú no te preocupes por esa vaina. Ay. Muchachos, muchachos. Mano, ve, ¿conseguiste la cédula? Claro. Bueno, pero dame acá para verla, pues. No jodas. Aquí está, marico, ve. Vela, ve. Quiero carteluda, vela ahí, ve. Mano, dice que te llamas... ...Miglovin. Eh, sí. Aquí dice que tenés 25 años y tú pareces de 14. No, pero yo cambio la voz, pues. Ah, mano, pero aquí dice que sos desde el Tamacuro. Sí, mano, yo puse tu cupita. Mano, si todos saben que el Tamacuro no existe. ¿Y por qué no usaste otro nombre? Mano, porque esa es la idea, que tenga un nombre original. Pero no podías poner Jefferson o algo así. ¿Qué pasa, mano? ¿Cómo vas a hacer un nombre tan estúpido? Mano, si usabas un nombre como José o Jefferson, ibas a hacer algo muy común, tenía que ser algo distinto. Verga, chamo, pero siempre la estás cagando. Bueno, mano, tampoco está tan mal, pues. O sea, capaz ahí sirve, pero eso es por si acaso, pues. Ah, está claro que quedó fina. Chamo, todo te sale mal y solo te pedimos una vaina y también la cagamos. ¡Joda! ¿Pero cuál es el peo, mano? Yo la veo bien. Ve, aquí hay 20 dólares, ve. No se te olvide de comprar el ron, marico. Ajá, boca, aní, toca de cerveza. El ron, marico, el ron. Ajá, el mismo para la fresa. No se te olvide de ese, no se te olvide de ese. Ajá, entonces la pido, doy la cédula, la clave, ahorro. ¿Qué acabo? Ah, imagina, siempre la misma huevona conmigo, no joda. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué tengo que ir yo, no joda? Porque la cédula es tuya, coño, de tu madre. Ah, sí, el más huevón, el más huevón. El que hizo esa cédula que le me fuiste es tú, no joda. Siempre es la misma huevona conmigo. Dale para allá y deja la mariquera, no joda. Sí, está bien, ya voy, ya voy. Pase. Ahorro corriente. Ay, coño, de su madre. Mando, la va a cagar, yo lo conozco, yo sé que la va a cagar. Es buena, voy a llevar estas botellas. Esa es buena, oye, esa es buena. Mira, chamo, dame tu célula para ir tú de ahí, pues. Bueno, sí, mira, la ves. Chamo, yo creo que lo van a descubrir. Ese carajo es demasiado estúpido, marico. Bueno, está bien, está bien. Eh, gracias a Dios. ¡Rescata! Eh, tú es un atraco, tú es un atraco. A mí la plata, a mí la plata. No me mire la cara, no me mire la cara. Ay, chamo, chico, está bien. Ay, no joda. Mano, que le voy a estar buscando yo a Emily, que me haya pedido algo, esa no tiene nada que ver. Venga, lo agarraron. Y agarró la plata y se fue por la puerta. Ahora contigo, chamo. ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Eh, 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 ¿cómo que? Eh, mi globin. ¿Mi globin? Eh, sí. Dame tu célula, por favor. Eh, eh, ¿qué? Tu célula. ¡Chamo, ya lo agarraste! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, marico! Eh, eh, aquí está, oye. Ah, no es su madre, no. No, chamo, que no se suscribe, marico. ¿Sos del Tamacuro? Ah, eh, sí. La gente siempre anda diciendo que el Tamacuro no existe. Este siempre que dice esa vaina. No, 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 sí existe. ¿Verdad que sí existe? Eso es lo que yo decía, no. Claro, claro. Chamo, me dejaron solo. Coño, mala mía. Chamo, son unos pajugos, ¿vale? Es que pensamos que te habían agarrado, mano. ¿Tú sabes cómo es, mano? De pana, mano, perdón, oíte. De pana, perdón. ¡Miguel, no es de la botella! ¡Coño, vale, 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 vale! ¿Dónde estarás, Emily? Mira, ¿por qué llegas tarde? ¿Tarde, pa' qué? Emily, lleva toda la noche esperándote, ¿vale? Mira, esa chama está partida por ti, ¿oíste? ¿Cómo así que partida? No entiendo. Está enamorada tuyo. ¿En serio? ¿No me están jodiendo? ¿En serio, chamo, de pana? ¿Qué pasó, chamatas activa o qué? Hablable. Ejepale, ejepale. Carlito, Carlito, ayúdame a pararme, chamo. Ejepale, ¿qué te pasó? Carlito, ¿me querés ayudar a buscar un cargador? Pero, o sea, no hace falta que te ayude, eso es fácil. Ejepo, cállate la boca y acompáñame. ¿Si vas, dale, vente? Bueno, dale, si vas. Coño, que no buena esta cédula. Claro. Verga, me vi bastante. Ey, chamo, pero estás bien, ¿te pasó algo? Es que combiné tu a vaina. Mira, estás como pálido, ¿viste? Mielda. Mis panas, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar. Suscribirse, hermano, suscríbanse, ¿vale? Epa, y vengo a decirles también que me vayan a seguir en mi nueva cuenta de TikTok, JuanDinipa Juega, donde estaré subiendo un nuevo video de un contenido un poquito distinto. Así que vayan a seguirme por ahí, apóyeme. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales como RaoJuanDinipa, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Y, ya saben, no olviden comerse a su pan con mortadela. Así que, activo, mano. ¡Suscríbete al canal!